que tal amigos de informac, buen día y hoy queremos mostrarles esta retroexcavadora que nos acaba de llegar es una 310K John Deere que cuenta con tracción 4x4 tiene turbo, cuenta con tan solo 2800 horas de trabajo, es una máquina en muy buenas condiciones año 2014 y por acá cuenta también con sistema de kit para conectar martillo y sus controles de joystick para mover la pluma como les comentaba, es una máquina en muy buenas condiciones, una máquina moderna lista para irse a trabajar para mayor información sobre este o cualquier otro de nuestros equipos recuerda contactarnos al 348-105-4591 somos Impormac, tu mejor opción